El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigás. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigás rinde más que los demás. Trimóvil se desengancha y avanza solo por la calle. Hecho fue tomado por algunas personas como un hecho paranormal. Vecino del Girón Miguel Grau, en el distrito de La Banda de Chilcayo, refirió que han pasado otros casos más. Familiares de adolescentes que desaparecieron en las aguas del río Mayo, luego de ser arrasados por las turbulentas aguas del río, pelan las fotos de sus seres queridos. Hermana de Yedelit Amasifén, relató que no quiso seguirles a la chacra porque hacía mucho sol, por lo que decidieron dejarla en el pueblo. Director de institución educativa, José María Argueras, del distrito de Kakatachi, donde estudiaban los jóvenes que desaparecieron en el río Mayo la tarde de lunes, señaló que, según testigos, la adolescente falleció en el intento de salvar a su pareja cuando era arrasado por las turbulentas aguas. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás, con los más altos estándares de calidad. Unigás rinde más que los demás.